Esta Torah oral, la falsa sabiduría de los ancianos, constituye un conjunto de disposiciones inventadas por los rabinos, como una forma de hacer lo que se llama un cerco a la Torah, protección a la Torah, para que se entienda. Si en Shabbat, por ejemplo, está prohibido trabajar, bueno, hacer un pozo, cavar un pozo para hacer una cisterna de agua sería trabajar. Entonces, obviamente, hacer un pozo para hacer una cisterna de agua está prohibido en Shabbat. Entonces, ¿qué dijeron los fariseos? ¿Cómo hago para evitar que la gente haga un pozo en Shabbat? Bueno, está prohibido en Shabbat tomar una pala, por ejemplo, o un pico. Ahora, ¿cómo hago para que la gente no tome una pala? Bueno, en Shabbat está prohibido acercarse a menos de 5 metros de una herramienta de trabajo. ¿Cómo hago entonces para que la gente no se acerque a una herramienta de trabajo? Bueno, y así, 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 fueron creando una disposición tras otra, que terminaron agregando mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento. Eso, por ejemplo, es lo que lleva a que le reprochen a los discípulos de Yeshúa que tomen espigas de trigo y coman, o espigas de cebada y coman en Shabbat. Creando, como les digo, mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento. Y esto también lo hicieron en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Tabernáculos. La fiesta de Sukkot también la envenenaron. La envenenaron con mandamientos inventados. ¿Y por qué? El versículo 40 de Levítico 23, vuelvo a Levítico 23, dice, Todo natural de Israel habitará en Tabernáculos. Bueno, ¿qué es lo que dice este versículo 40? Que se tomen el primer día ramas de fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y ramas de sauces. ¿Qué inventó el judaísmo rabínico con esto? Bueno, no contento con esto, lo que hizo el judaísmo rabínico fue decir que estas ramas, que estos árboles, eran de un determinado tipo de árbol, que no podía ser de otro, y que con esto había que hacer un manojo, lo que se llama de las cuatro especies, y que con ese manojo había que atarlo de una determinada forma, y que luego había que tomar ese manojo, y había que hacer una oración para los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que con esa oración iba a venir, bueno, prosperidad y se iba a cumplir un mandamiento. Nada de eso aparece en la Biblia. Si ustedes hoy por hoy ven lo que es la celebración de Sukkot, del judaísmo rabínico, hay un conjunto de disposiciones y mandamientos de hombre inventados que no están en las Escrituras. Como por ejemplo, que la Sukkot tiene que hacerse de determinada forma, que tiene que tener paredes de determinada forma, que tiene que tener un techo de determinada forma, que tiene que tener tal y cual medida, que tiene que poder verse tal estrella, bueno, nada de eso dice la Biblia. Todos esos son takanot, son mandamientos inventados, son disposiciones creadas por los rabinos, y que surgen, en definitiva, luego del segundo templo. Observen ustedes lo que nos dice precisamente, Neemías, capítulo 8, versículos 15 y 16. Y este es el motivo por el cual no leen Neemías 8. No ustedes, ¿eh? No leen en las raíces hebreas, y no leen en el judaísmo rabínico, y no hablan de Neemías 8. Fíjense, versículos 14 y 16, lo voy a leer yo. Y hallaron escrito en la ley que Yahweh había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de los Jim, en la plaza de las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Las ramas de árbol frondoso, las ramas de árbol frutal, las ramas de palmera, son para hacer la azucá, no para hacer un manojo especial, juntando cuatro especies y haciendo una oración a los cuatro puntos cardinales. Todo eso es un invento. Esto nos da la libertad de celebrar su cot, de acuerdo a como lo hicieron, en tiempos de Esdras y Nemeas. Observen ustedes que el mandamiento es muy sencillo. Es levantar una tienda, levantar una azucá, levantar una vivienda temporal, como se quiera. Esto puede ser, por ejemplo, levantar un gazebo, el que tenga un gazebo, no sé qué nombre recibe el gazebo en otros países, pero levantar una tienda, es más, el que no tenga un gazebo, que no tenga una tienda para levantar, puede colocar cuatro postes, ¿sí? Y ponerle sábanas, y arriba, hacerle un techo, y embellecerlo con ramas de árboles, ramas de palmeras, ramas de lo que tenga. Es más, es más, alguien puede, si tiene, por ejemplo, una parra, ¿verdad? Si tiene un parral, puede colocar sábanas a los costados, puede hacer las paredes con sábanas, cuatro paredes, y utilizar el parral, y colocarle ramas, embelleciéndolo. ¿Sí? La creatividad puede ser mucha, puede hacerse muchas cosas. Es más, si alguien quiere, lo que puede hacer es precisamente una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque esto, la idea que tiene, es lo que dice el versículo 43, para que sepan vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo y agua vuestro Elohim. ¿En qué habitaba el pueblo de Israel en el desierto? En tiendas. Como en las tiendas de campaña, similares a esas, solo que mucho más grandes, porque albergaban familias. Pero habitaban en tiendas. No decían que tenían que tener una pared determinada, con un techo determinado, no. Decía, habitar en tiendas. Este es el cumplimiento del mandamiento. La idea es que sea algo lindo, que sea algo bello, que sea algo hermoso, que sea algo cuidado. Ahí, bueno, tengo que mostrar mi ignorancia. Acá más que nada la hace mi esposa, y con la ayuda de mis hijos. Yo no sirvo para empececer, sirvo para levantar por ahí la tienda. Pero cada cual va a tener la habilidad para poder hacerlo. En una congregación, por ejemplo, se puede hacer una tienda dentro de la congregación. ¿Cómo no? Cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en la congregación de nuestro hermano Elvio. Tranquilamente puede levantar una suca ahí adentro, y que sea un ejemplo para que lo vean los hermanos. se puede hacer en el patio de una casa, se puede hacer donde sea. Es más, el que no tenga ningún lugar para hacerlo, puede hacer un pequeño modelo, como hoy nos contaba Andrea, para recordar el momento, un pequeño modelo. O bien, puede hacer en la propia casa, puede levantar una tienda con sábanas o con algo similar que tenga. La idea es poder recordar el tiempo en el cual nuestro pueblo, nuestros antepasados, los antepasados de ustedes y los míos, estuvieron morando en el desierto. Gracias.